Canal Puebla.com Sagitario, aviéntase esa lanza y te lanzas a tratar de hacer más objetivo Muchos van a estar saliendo, moviéndose Como que les tocó en un día en la casa de la familia de uno y de la familia de otro Y haces una comedera, tú quieres tener a todos a tu lado Vienen conquistas y cambios diferentes en tu vida Vienen decisiones que ya están tomadas Pero también tienes que decidir ser muy objetivo y muy honesto Tienes que tratar de conquistar a través de creerte lo que tú eres Un conquistador, un sabio, un visionario en este mundo Así es que regálanos tu sonrisa y colabora con cosas positivas en esta semana Apapachos y besos los tendremos de ti Así es que venga ese apapacho de tu lado, Sagitario Elige lo que quieres ver, Canal Puebla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!